En un casativo para todos ustedes, ha venido a Argentina, para cantar a Elvira. Muchas gracias. Te vamos a deleitar con una fuertísima tonada. Perfecto, es verdad. Y en tus ojos hoy sé que ya no estoy, puedo verte en la oscuridad. Cambia el viento y yo sigo siendo igual, solo niebla que hay en tu lugar. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. El tiempo se escapa de mi prisión, armaste mi mundo a tu elección. Tus pies apurados son mi dolor, de nuevo se corta el aire. Y en tus ojos hoy sé que ya no estoy, puedo verte en la oscuridad. Cambia el viento y yo sigo siendo igual, solo niebla que hay en tu lugar. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá Que guay Gracias, gracias Enhorabuena ¡Gracias!